Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy estamos a punto de comenzar una muy interesante conversación con Adán Chávez, Ministro del Poder Popular para la Cultura de Venezuela. Adán, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en la Ciudad de México. Gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Un placer estar aquí y poder conversar a través de Telesur con todo el mundo. Telesur se ve en todo el planeta. Así es. Adán, diera la impresión de que Venezuela está siendo víctima de una nueva ofensiva. El señor Almagro se ha decidido a intervenir nuevamente llamando a la realización de elecciones. Varios países de América Latina se han sumado a esa iniciativa. ¿Cómo percibes tú esa ofensiva? Sí, lo hemos estado denunciando desde los primeros momentos de esta nueva arremetida de la derecha nacional e internacional. Y en resumen, Luis y nuestros pueblos en general, que nadie lo dude. Esta nueva arremetida es, podemos decir, una nueva metódica del imperio norteamericano dentro de su guión de golpe de Estado. Porque en Venezuela han intentado por diferentes vías y no han podido. Y nosotros seguimos diciéndolo con mucha fuerza, no han podido ni podrán. Pero allá han experimentado, ustedes lo saben, golpes de Estados violentos y directos como el de abril del 2002. Y luego, inmediatamente de haber sido derrotados allí, el paro petrolero. Y así sucesivamente. Ahora, lo más reciente, antes de esta última arremetida que tú mencionas, Luis, aprovechando la victoria circunstancial que tuvieron en diciembre de 2015, y lograron la mayoría de la Asamblea Nacional, entre paréntesis, triunfo de esa derecha venezolana que inmediatamente nosotros reconocimos, aprovechando esa mayoría, una vez que se instaló la nueva Asamblea Nacional en enero del 2016, intentaron implementar un golpe parlamentario como hicieron en Brasil. Tampoco les resultó. Luego comenzaron a tratar de aplicar la constitución venezolana, pero tergiversando, manipulando, para aplicar el referéndum revocatorio. Tampoco les resultó. Los hemos ido derrotando y derrotando paulatinamente. Y ese es el pueblo venezolano en su mayoría. Eso no es Maduro solo, ni es el gobierno solo. Es la mayoría del pueblo venezolano. Entonces ahora, en esta nueva metódica, después de haber experimentado diferentes situaciones, aprovechando que lograron comprar por diferentes vías también la conciencia del secretario general de la OEA, entonces están intentando dar el golpe de Estado aprovechando ese organismo, aprovechando que el señor Almagro se transformó en un títere del imperio norteamericano. Pero en definitiva, todo eso está dirigido por el gobierno de los Estados Unidos. ¿Se trataría de una ofensiva que se explica como resultado de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos? ¿O tú crees que este es un proceso que está echado a andar independientemente de Trump? Eso es independiente del presidente que esté allí en los Estados Unidos. Todos sabemos que ese gobierno se maneja como un establishment, que tiene un presidente, pero también tiene detrás de él todo un equipo que viene funcionando desde hace años. Incluso allí hay funcionarios que vienen de generación en generación y entonces mantienen allí detrás del presidente de turno todo un equipo del imperio, pues de lo que es y cómo funciona este imperio, que es el que planifica y el que toma decisiones. De tal manera que eso viene, por lo menos en esta etapa nuestra, desde que el comandante Chávez se lanzó a la primera candidatura o fue candidato por primera vez a la presidencia de la República. Y comenzaron a reciar los ataques desde el mismo momento que Chávez ganó las elecciones y luego en enero del 99 asumió la presidencia. Desde ahí comenzaron los ataques y los intentos de golpe de Estado y por eso mencionaba así resumidamente que el primer intento serio que hicieron fue en abril del 2002. Entonces eso viene desde Bush, para esta etapa a la que me refiero, pasó Bush, pasó Obama y ahora está llegando Trump, pero es el mismo guión. Y así como derrotamos los intentos de Bush y derrotamos los intentos de Obama, derrotaremos también los intentos de Trump. Estamos en una agresión que se da en el marco de un proceso de diálogo que fue auspiciado por el Vaticano. ¿Dónde está ese proceso de diálogo? ¿Se descarriló? ¿Esta arremetida tiene que ver con los avances que hubieron o con el hecho de que esté frenado? ¿Cómo podríamos ubicar esta parte del establecimiento de relaciones entre la oposición y el gobierno? Lo ha saboteado. La misma oposición, siguiendo instrucciones de su amo, sabotearon el diálogo. No les importó que esté auspiciado o apoyado directamente, como tú lo acabas de mencionar, por el propio Papa, por el propio Vaticano. A ellos no les importa nada de eso. Lo que desean es salir de Maduro por la vía que sea. Acabar con la revolución bolivariana como sea. Pero te repito, y le repito a todos nuestros pueblos, no han podido ni podrán. Porque lo que tiene la revolución bolivariana, fundamentalmente, es una gran fortaleza que nos dejó el comandante eterno, Hugo Chávez. El gobierno mexicano había mantenido hasta ahora una posición, por llamarle de alguna manera, prudente. Desde que tuvimos aquel presidente del Come, Si te vas, con Fidel Castro, Vicente Fox, no había habido un involucramiento tan intenso como el que estamos viendo hoy en día. El canciller mexicano, Luis Vidigaray, se ha sumado a las voces de otros países de América Latina. ¿Cómo ves tú eso, Adán? Es muy lamentable, ¿no? Pero nosotros, yo lo he dicho en estos últimos días, desde el viernes pasado que llegamos aquí a la capital de este hermano pueblo, pueblo mexicano que además queremos mucho, siempre ha sido una referencia cultural, incluso para nosotros. Valga mencionarlo rápidamente. Nosotros, el comandante Chávez, yo, mi familia, mis hermanos y los muchachos de aquella época, de un pueblo como Sabaneta, pero del estado de Barinas. Pero era lo mismo que sucedía en todos nuestros estados llaneros y en otras partes del país. En aquella época, además de nosotros, los del llano, de la música llanera, oíamos la música mexicana, que inundaba a todos nuestros pueblos, el cine mexicano. Nosotros nos criamos oyendo música mexicana, además de la llanera, y viendo las películas mexicanas de la época. Entonces, México siempre ha sido una referencia amorosa, incluso podemos decir, para nosotros. Entonces, yo desde el viernes acá, en este querido pueblo, hemos tenido unas jornadas intensas y muy interesantes, muy importantes, para lo que es seguir trabajando por la unión de nuestros pueblos, y precisamente seguir luchando todos juntos contra estos intentos hegemónicos del imperio norteamericano y sus aliados. Y muy lamentable entonces, yo lo decía en una de las entrevistas que he dado previas a esta, que afortunadamente se conoció también recientemente que los dos presidentes hablaron por teléfono. El presidente Maduro llamó al presidente Peña Nieto y de alguna manera se aclararon algunas situaciones y se ha manifestado la disposición a seguir dialogando, a mantener buenas relaciones entre nuestros gobiernos, entre nuestros pueblos. Yo particularmente aplaudo eso. Y hay que seguir diciendo, sí, que es muy lamentable una posición como la del canciller, porque aunque sea una posición un tanto individual, personal, que pareciera que efectivamente apunta a eso, bueno, es uno de los voceros fundamentales del gobierno mexicano, y es el personaje o el funcionario que le maneja la política internacional al presidente Peña Nieto. Entonces, aunque sea una actitud, una posición de manera personal e individual, pues por supuesto que es preocupante, ¿no? Y pero bueno, nosotros seguimos apostando es por ese diálogo, por mantener buenas relaciones entre todos los gobiernos, de todas las partes del mundo, tengamos las ideologías que tengamos, defendamos las posiciones ideológicas que defendamos, lo importante es que mantengamos buenas relaciones, que nos respetemos, que respetemos la autodeterminación de los pueblos, y que podamos seguir avanzando en paz. Porque es importante mencionar que acciones como esta, dirigidas por el gobierno de los Estados Unidos, que en algunos gobiernos de nuestros pueblos incluso pareciera que no se dan cuenta, lo que está detrás, en definitiva, de todos esos intentos golpistas, del tipo que sea, está el deseo de la violencia, el imperio lo que quiere es violencia, y nosotros lo que debemos es seguir apostando por la paz. De tal manera que con el gobierno mexicano, yo estoy seguro que, y como ya se ha visto por lo que decía, todo se aclarará y seguiremos con buenas relaciones, igual que con los demás gobiernos, y si no con todos, con la mayoría de estos gobiernos que también, lamentablemente, se han prestado para seguirle el juego al imperio a través del señor Almagro, y estar llamando a sesiones permanentes de la OEA, a seguir pidiendo intervención para Venezuela. Bueno, el próximo martes va a haber una sesión permanente, pero el lunes ya lo solicitó nuestra canciller, y va a haber, entonces se va a instalar el consejo permanente para que nuestra cancillera explique nuevamente, con la verdad en la mano, qué es lo que está pasando en Venezuela, y el martes se dará el debate, y seguiremos en eso, el debate, el diálogo, la batalla de las ideas, y estamos seguros que los que tengan alguna duda todavía, si es que es lo que está sucediendo para los representantes, o con los representantes de algunos gobiernos, termine de aclararse lo que haya que aclarar, y nos permitan entonces seguir en paz. Yo estoy seguro, estoy convencido, que esa intención del imperio norteamericano, a través de Almagro y sus lacayos, no va a prosperar, y nosotros vamos a seguir avanzando en paz, y este nuevo intento será una nueva derrota para la oposición venezolana, pero fundamentalmente para el gobierno de los Estados Unidos. Un embajador mexicano de la vieja guardia, de los que estaban en contra de la intervención de asuntos extranjeros, acostumbraba decir que honra de doncella, consejo de ministro y principio de política exterior, solo se pierden una vez. ¿La perdió el gobierno mexicano con esta intervención? Bueno, yo diría que sí. Yo me atrevo a decir que efectivamente cometieron un error, aunque haya sido una posición personalista, individualista del canciller, bueno, es un vocero muy importante del gobierno, y de alguna forma han estado rectificando, bienvenida esa rectificación, pero podríamos decir, bueno, que por haber cometido un error, han tenido que retroceder en la posición, y eso pues se puede evaluar como el perder un punto en un determinado juego, podríamos decirlo de esa manera. Muy bien. Adán, ¿te parece si vamos a una pequeña pausa? ¿Cómo no? Y a ustedes, amigos y amigas, los invitamos a que continúen con nosotros aquí en Cruce de Palabras. Volvemos. Estamos ya de vuelta en este Cruce de Palabras, conversando con Adán Chávez, ministro de Cultura del gobierno venezolano, revolucionario de muchos años, mucho antes que triunfara la revolución bolivariana en su país, él ya militaba muy cercano al MIR, al Partido de la Revolución Venezolana, etcétera, etcétera. Físico de profesión también, ¿verdad? Así es. Adán. Y ahora a cargo del Ministerio de la Cultura de tu país. Cuando hablamos de cultura venezolana, lo que generalmente se entiende fuera de Venezuela es que una parte muy importante de la intelectualidad, de los artistas venezolanos han defeccionado de la Revolución Bolivariana, que están en la oposición. ¿Es justo este juicio o forma parte también de la propaganda? Sí. Se los puedo decir con toda sinceridad como nos caracteriza a nosotros. Allá en Venezuela, en criollo, nosotros decimos en nuestro lenguaje cotidiano no nos vamos a caer a mentir a nosotros mismos. Y por eso siempre andamos con la verdad en la mano. La revolución bolivariana tiene una de sus grandes fortalezas en este momento. Es haber logrado iniciar y mantener en el tiempo una verdadera revolución cultural. De tal manera que yo estoy ahora en estas responsabilidades, como tú lo acabas de decir, como Ministro del Poder Popular para la Cultura, por decisión del presidente Maduro, precisamente porque es un tema que hemos trabajado toda la vida. Porque la cultura en ese sentido amplio y más allá, incluso pensar en lo que tiene que ser una revolución verdadera, para tener una revolución verdadera debemos hacer revolución cultural. En el sentido amplio es lo que significa la cultura. ¿Qué sería la revolución cultural? Bueno, a eso iba. Nosotros hemos logrado desarrollarla y mantenerla en estos años, precisamente porque la revolución cultural tiene que ver con la formación de valores, el rescate de la moral de un pueblo, el rescate y el fortalecimiento de las raíces, de los orígenes de un determinado pueblo, el mantener y rescatar, reconocer los derechos de los pueblos originarios. Y todo eso nosotros lo hemos hecho en Venezuela durante estos años. Hay que reconocer el trabajo dentro de todo lo que es el gabinete revolucionario de estos años de los compañeros, por cierto, que me han antecedido en estas funciones como ministros específicamente de la cultura en el país. Pero es que es la cultura, y así la hemos manejado durante todos estos años, es un eje transversal, como se dice en la sociología, en la sociología de masa, porque entonces es un ministerio trabajando articuladamente con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Educación Universitaria, con los diferentes ministerios, Ministerios de Salud, que tienen que ver directamente con el hecho social, para llamarlo de esa manera. Entonces, efectivamente, con ese criterio, con esa visión, nosotros estamos en esta nueva etapa de instrucción directa del presidente Maduro, y es la responsabilidad que me ha dado, teniendo presente que hemos avanzado en ese sentido, y en esta coyuntura, para seguir contrarrestando esos intentos de golpe de Estado, eso significa seguir elevando la conciencia del deber social de nuestro pueblo, entonces vamos y estamos acelerando esos procesos en nuestro pueblo para acelerar la revolución cultural. Entonces, dentro de esos logros, precisamente una cosa que en lo que nosotros llamamos la Cuarta República, y que ya estos países están acostumbrados a ese lenguaje nuestro, y saben a qué nos estamos refiriendo, es todo lo contrario de lo que tratan de montar en esas matrices de opinión. Efectivamente, ese criterio que tú mencionas, que corre por allí, es parte de la guerra mediática, que tratan de meterle en la mente y en el corazón a nuestros pueblos, sobre todo aquí en nuestra América, una gran cantidad de falsedades, para que estos pueblos piensen que efectivamente Nicolás Maduro es un dictador, que la revolución bolivariana es aborrecida por la mayoría del pueblo, si eso fuese así, ya los intentos de golpe de Estado cualquiera hubiese triunfado. Es precisamente la gran fortaleza. Y el hecho, un periodista me lo preguntaba hace poco también en otra entrevista, ¿por qué pensaba yo que a pesar de tantos ataques, la revolución bolivariana continúa, no han podido sacar de allí a Nicolás Maduro? Por la fortaleza del pueblo. El pueblo, gracias a la revolución cultural que hemos desarrollado durante estos años, el pueblo venezolano, la mayoría del pueblo venezolano, ha crecido en lo que se llama la conciencia del deber social, el sentimiento moral, el sentimiento de aferrarse a nuestras raíces, a nuestros orígenes. Y ahora, acelerando esto, nosotros vamos a terminar de consolidar la revolución bolivariana como un hecho con revolución cultural. ¿Pirías tú que en la literatura, en el cine, en las bellas artes en general, la revolución bolivariana ha tenido una expresión, ha permeado, hay una producción artística que la represente con claridad? Sí, ¿cómo no? Y eso me permite terminar la idea de la pregunta anterior, porque entonces, esa matriz que han tratado de sembrar no es cierta. Y era lo que iba a decir, y dejé la idea, podemos decir, a la mitad. En la Cuarta República, sí sucedía lo que ahora están tratando de achacarle a la revolución bolivariana. La mayoría de los artistas de todo tipo, excluidos. Existía una élite, los artistas privilegiados, y sobre todo los que utilizaban para las novelas comercializadas y que les sembraban antivalores al pueblo, etc. Los enlatados que nos enviaban del exterior, eso no se ha resuelto completamente. Pero nosotros hemos avanzado de tal manera que tenemos los artistas, en su gran mayoría, organizados, artistas de todo tipo. Y bueno, la mayoría de los artistas son artistas populares. Entonces, todos esos artistas populares están con la revolución, están organizados, están recibiendo los beneficios de la revolución. Hemos lanzado dentro de esa organización, desde el año pasado, un plan que se denomina Corazón Llanero. Allí están organizados y participando la gran mayoría de los artistas del llano. Pero también ahora recientemente ha lanzado el presidente Maduro un programa denominado el Corazón Salsero, para seguir organizando y fortaleciendo ese género musical en toda la población. A pesar de lo que diga Rubén Blades. A pesar de lo que diga Rubén Blades. El presidente Maduro hace poco, cuando lanzó el plan de Corazón Salsero, por cierto, le mandó un mensaje a Rubén Blades con un compañero de la República Dominicana, que nos estuvo visitando allí, organizando el acto de lanzamiento de Corazón Salsero. Y así como eso, bueno, en definitiva, nuestros artistas, y sobre todo los artistas populares, que son la mayoría, organizados, participando, recibiendo beneficios de la revolución, como por ejemplo, las pensiones sociales. Que eso en la Cuarta República era impensable, ¿verdad? Porque los artistas populares generalmente no tienen un trabajo fijo, no contribuyen a lo que se llama el seguro social. Entonces nosotros eso sí lo estamos rescatando. Se están transformando esos trabajos informales en trabajos formales. Se le está otorgando la pensión social a quien realmente la necesite, por la edad, por la situación social que esté viviendo. Entonces en general, con toda responsabilidad, nosotros podemos decir que es todo lo contrario de esa matriz de opinión que quieren sembrar. La gran mayoría de los artistas, y sobre todo, repito, los artistas populares que hay en todos los géneros, en todo el país, están con la revolución. Ahora, hay algunos intelectuales de derecha, sí, existen intelectuales de derecha, pero también tenemos un buen número de intelectuales de izquierda, algunos de ellos muy conocidos y trabajando con la revolución, y que tienen de alguna manera que mostrarle a nuestra América y al mundo sus producciones por la revolución, para la revolución, intelectuales reconocidos a nivel mundial, como Brito... Luis Brito García, por ejemplo, para mencionar... Especialista en piratas, por decir algo. Exacto. Pero también en el cine. Aquí mismo, en este evento, nos estaba acompañando un cineasta reconocido, Carlos Aspurwa, y así como él, una cantidad de compañeros, el cine venezolano, como nunca antes, y sobre todo en los tres últimos años, hemos tenido una producción en promedio de 50 películas anuales, en los últimos tres años sobre todo. Y han participado en eventos internacionales y han ganado premios, porque son películas de gran calidad, de gran contenido. Y entonces eso es parte, digamos, de los productos de la revolución, en el cine, en la literatura, en la música. Tenemos uno, por cierto, de los planes más hermosos que implementó Chávez, y que hemos fortalecido durante todos estos años, la organización de las orquestas infantiles y juveniles a nivel nacional. Tenemos alrededor de 300 mil niños a nivel nacional, niños y jóvenes, organizados en orquestas infantiles y juveniles en todos los estados del país. Y hace poco el presidente Maduro anunció la necesidad de fortalecer ese plan, es uno de los planes y tiene que ver con esto que te decía, de lo que estamos trabajando para acelerar esa revolución cultural, es que bueno, tenemos en este momento alrededor de 300 mil niños y jóvenes. El presidente dijo, en poco tiempo debemos llegar, si no en este año 2017, en el 2018, a por lo menos un millón de niños, niñas, jóvenes, organizados en esas orquestas juveniles e infantiles. Entonces, para mencionar así rápidamente algunos de los logros, y que efectivamente muestran que tenemos una revolución cultural en pleno desarrollo, dijese Walter Martínez, y que esas matrices de opinión que tratan de sembrarla en la mente y el corazón de nuestros pueblos es totalmente falsa. Una de las cosas que llama la atención al llegar a Venezuela es la enorme cantidad de títulos que se editan de muchos países y lo accesibles que pueden ser, porque el precio en lugares como México convierte a los libros en un artículo de lujo, y en cambio allí ustedes tienen ediciones populares masivas, muy baratas. ¿Hay alguna política deliberada de impulsar estas ediciones así? Claro, sí, dentro de esos mismos planes de la revolución cultural fue uno de los empeños del comandante Chávez, y que ahora seguimos nosotros y tenemos también todos los planes en esta nueva fase para acelerar esa impresión y divulgación de libros, la gran mayoría totalmente gratis en el país. Es una política de Estado, una política que tiene que ver con los principios fundamentales de la revolución y que nosotros ahora estamos rescatando uno de los programas de Chávez que hay que reconocer sufrió un cierto debilitamiento en estos años porque teníamos, entre otras cosas, la prioridad de enfrentar la guerra económica, el saboteo, los intentos de golpes de Estado, pero bueno, estamos ahora rescatando y fortaleciendo un plan maravilloso que se denomina el Plan Nacional de Lectura. Y bueno, es prácticamente, para decirlo rápidamente, tener a todo el pueblo venezolano leyendo, y para que el pueblo lea debe tener los libros, las revistas en las manos, en físico. Entonces, es toda una política para acelerar la edición de libros, de revistas, de todo tipo, para los niños, para los jóvenes, para los adultos, con toda esa gran producción literaria que tenemos en el país. Tenemos realmente una riqueza enorme, desde los más jóvenes hasta los de tercera edad, produciendo, escribiendo. Entonces, estamos rescatando incluso algunas imprentas que habían sufrido, algunos deterioros mecánicos, para que tengamos entonces miles y miles de millones de impresiones literarias para distribuir gratuitamente en el pueblo. Es un programa fundamental de la revolución. Tenemos ya el tiempo encima una última pregunta, Adán. Los gobiernos progresistas en América Latina han logrado combatir la pobreza masivamente, incorporar al consumo a sectores que no estaban acostumbrados a tenerlo. ¿No se ha convertido eso para ustedes un problema como ha sucedido, por ejemplo, en Brasil, donde esos pobres que salen de la pobreza y que acceden a la clase media, de repente tienen valores que no tienen que ver con su origen de clase? Se ha presentado, se presenta, pero en porcentaje bajo. Y una de las muestras de ello es que la mayoría del pueblo sigue apoyando a la revolución bolivariana. Porque si no fuese así, ya hubiesen tumbado a Nicolás Maduro, como se dice tradicionalmente. Pero es parte de esas situaciones que seguimos atendiendo. Por eso seguimos insistiendo fuertemente en la revolución cultural, que tiene que ver fundamentalmente con elevar la conciencia del deber social de nuestro pueblo, que nuestro pueblo, además que recibe los beneficios materiales, porque se le entregan las casas, reciben la atención gratuita y de muy buena calidad en medicina. Los niños, que además tiene que ver con el tema anterior, niños y jóvenes están recibiendo en todas las escuelas bolivarianas, en todos los liceos bolivarianos, los libros editados por el Estado totalmente gratis, todos los libros que necesitan los niños, las niñas, los jóvenes en las escuelas, en los liceos, en algunas universidades, se le asegura, bueno, el equipamiento a las bibliotecas. O sea, todo eso, digamos, son beneficios materiales, podríamos decir. Al mismo tiempo, estamos insistiendo, parte de la revolución cultural, en la formación del pueblo en general. Es decir, que el que recibe los beneficios entiende que si no fuese por la revolución bolivariana, eso no lo estuviese recibiendo. Y que además, si volviesen los del pasado, todos esos beneficios se acabarían. Para decirlo así, de manera muy llana y sencilla. Adán, muchas gracias por estar con nosotros en este Cruz de Palabras. Y a ustedes, amigos y amigas, muchas gracias por su amable asistencia el día de hoy. Y ya saben, los esperamos la próxima semana, aquí por Telesur.